¡Gracias! Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, quiero comenzar un poquito por el 2023. Estamos ya casi finalizando el 2022, mucho ya se está hablando del panorama político. María Laura, ¿cómo lo ves vos? Recién estuvimos con Martín Maquiaira, estuvo hablando de vos. Quiero preguntarte también dónde te ves en ese 2023. Mirá, por el momento estoy abocada totalmente al trabajo legislativo. Estamos en las últimas etapas del tratamiento del presupuesto. Así que en este momento estoy ahí. Después se verá dentro de la interna del partido. Soy muy orgánica, así que estaré donde el espacio me necesite. Martín Maquiaira dijo que eras una de las principales figuras dentro de lo que tiene que ver con el PRO. Te sentís que esto es así y más, digo, también siendo mujer. Digo, a la mujer también le cuesta mucho llegar políticamente a un montón de espacios. Sí, es verdad que a las mujeres nos cuesta mucho más por varias cuestiones, ¿no? Por la cuestión de ser mamá, de ser mujer, de ser ciudadana. Y un poco siempre se nos exige un poquito más en la hora de demostrar. Y no es casualidad que justamente hablábamos con Soer Elzucaría, que estuvo en el encuentro de mujeres. Soer es diputada nacional por la provincia de Córdoba y es la regional del PRO Mujeres. Y ella nos decía que en la Cámara de Diputados la mayoría de las mujeres están con maestrías, con doctorados. Y bueno, uno siempre se trata de capacitar, de estar bien actualizado porque se nos exige un poquito más. Sí, se nos exige mucho más que a los varones, eso seguro. ¿Y te ves como vicegobernadora, como precandidata a la vicegobernación? Yo en este momento ya te digo, estoy abocada a mi tarea legislativa. Voy a estar donde el espacio me necesite y donde sume. Por el momento estoy acá y estoy dispuesta a seguir trabajando por el espacio, a seguir trabajando por ganar, querer ganar la provincia. Y también, como hicimos en este encuentro de mujeres, contarle a las mujeres lo que es la participación en política y de las distintas formas que uno puede participar. Porque no solamente desde una candidatura, desde la militancia en la calle, sino hay muchísimas formas que podemos participar. Y está muy bueno. Marcos, te pregunto, digo lo mismo que a María Laura, en el sentido de cómo ves el panorama electoral del 2023 para la provincia de La PAM. Bueno, me parece que en esta decisión del gobierno provincial de adelantar las elecciones, entendemos las razones por las cuales lo ha planteado de esta manera. Creo que despegarse de la cuestión nacional es una fortaleza que está buscando el gobierno provincial para poner sobre la mesa lo que han venido haciendo o no. Y me parece que en ese contexto nosotros también tenemos que analizar cuál va a ser nuestra posición, entendiendo que, bueno, vamos a intentar de alguna manera decir que lo que ocurre a nivel nacional también es consecuencia de lo que ocurre a nivel provincial. Digo, de cierta manera, creo que eso es lo que está ocurriendo hoy y va a ocurrir de cara al 2023. Y me parece que en ese escenario, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de construir una propuesta electoral, primero que seduzca, que sea interesante para la ciudadanía de la provincia de La Pampa. En segundo lugar, que tenga un proyecto cumplible, que ese proyecto llegue a la gente. Y en tercer lugar, no irnos en heridas entre distintas posiciones para construir esa alternativa en la provincia de La Pampa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, digo, está bien que todos tengan aspiraciones. Es genial que tengamos hombres y mujeres que tengan aspiraciones de ocupar espacios de representación y que esos espacios alcancen, les permitan alcanzar el poder y transformar lo que creemos que se podría transformar de la provincia. Pero también me parece que tenemos que ser cautelosos respecto a cómo avanzamos en los posicionamientos personales para, bueno, esto no generar rispideces que terminen provocando una sangría irreversible y que no nos permita llegar al objetivo que hemos planteado. Marcos, particularmente en la UCR, sea esta situación, el PRO está bastante encaminado con una figura que es Martín Maquieira. En la UCR la situación es un poco más dispersa. Sí, tenemos la característica de ser un partido horizontal, digo, donde no hay, digo, si bien nos identificamos dentro de líneas o de espacios internos, que también ocurre dentro del peronismo, digo, que se ubican dentro de líneas o espacios internos. En nuestro caso, bueno, tenemos varios referentes que tienen la intención, que yo creo que va a primar la responsabilidad. Primero, porque en el juego interno sabemos que si nos dividimos los radicales terminamos beneficiando a nuestros socios que son el PRO. Y ya ha pasado. Y ya ha pasado. Entonces, bueno, creo que ahí hay una responsabilidad que la tienen que haber entendido nuestros dirigentes, digo. Y en segundo lugar, me parece que en el armado, después del resultado del 2021, hay una intención de, bueno, podemos forzar situaciones, pero por más que las forcemos, va a terminar cerrándose. En definitiva, digo, en el peor de los casos, si era una interna, entendemos, entre los dos partidos y se resolverá esta cuestión. Y aunque tampoco hay que tenerle miedo, me parece que está bien que si son muy fuertes las posiciones, bueno, digo, dirimirlo, que sea la ciudadanía quien en definitiva nos otorgue los lugares que nos corresponden. Lo que parece inevitable es la interna entre ambos partidos, un dirigente o una dirigente de ambos partidos, para ver quién encabeza el proyecto, que eso es lo que también está en duda hoy. ¿Quién encabeza junto por el cambio el PRO o la UCR? Bueno, a ver, no sé si querés responder la vez, si no lo... No, digo, me parece que, a ver, está claro que recién pasó por el estudio Martín, Martín es un dirigente dentro del PRO que lo impulsa desde el nivel nacional. Y me parece que está bien, tiene hoy, si uno lo ve en el mapeo de la República Argentina, tiene referentes del PRO que tienen cierta tendencia. Y nosotros también tenemos referentes a nivel nacional. Y tenemos esta cuestión que, por ahí tenemos una estructura mucho más horizontal. Bueno, digo, no hay quien lidere hoy un espacio, creo que tenemos que ser respetuosos de lo que hacen los partidos en su vida interna, y a partir de ahí tratar de, en la mesa del diálogo, fortalecer los consensos y administrar los disensos. ¿Coincides María Laura en lo que acaba de decir aquí Marcos, con que hoy no hay un líder en estos espacios? ¿Un líder en el frente? ¿En el frente? En los partidos sí los hay. Sí, creo que todos en la mesa estamos tratando de cambiar a la provincia, y de eso se trata, ¿no? De conformar otra vez este frente y de repetir la elección del año pasado. Y Marcos, ¿crees entonces que a la Unión Cica Radical le hace quizás falta mucho más apoyo, digo, de un dirigente a nivel nacional, como lo que está sucediendo con Martín Maquera, para que aquí en La Pampa quizás pueda posicionarse de una mejor manera en esta alianza de Juntos por el Cambio? Mirá, yo voy a ser políticamente incorrecto. Por la experiencia que uno ha ido acumulando, puedo decir que si el radicalismo no tiene referentes nacionales, pierde competitividad, tiene que tener sí o sí referentes. Lo que pasa es que soy muy pampeano, y si ustedes me dicen, yo quiero construir un fuerte, un frente fuerte dentro de la provincia de La Pampa, independientemente de lo que ocurra en el contexto nacional. ¿Por qué? Porque quiero cambiar las cosas desde adentro, y creo que tenemos que tener independencia política, económica, digo, creo que tenemos que lograr eso, y se puede hacer, y en definitiva, entiendo las reglas del juego, pero bueno, a mí siempre me volcó mal los frentes provinciales, independientemente de lo que ocurra en el contexto nacional. No ahora, me ocurrió toda la vida, incluso cuando he pasado por la universidad en algún momento. En este caso, entonces, ¿preferís más un frente electoral para ganar la provincia en este caso, que un frente de gobierno, donde también la UCR, tiene sus objetivos y sus metas? Un frente programático. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando vos tenés un espacio que disputa poder y es muy heterogéneo, lo único que te puede unir es que tengas un programa de gobierno. Salvando las diferencias, en la Ciudad de Santa Rosa nos pasó con el socialismo que pensábamos muy igual, y con el Fregén también. Entonces, no teníamos un plan cuando llegamos en el 2008 con Francisco Torrova, pero lo pudimos llevar adelante, ¿por qué? Porque congeñábamos bastante en el norte que nos habíamos planificado. Cuando vos tenés mucha heterogeneidad, para mí tenés que sí o sí construir a partir de un programa que estemos convencidos que lo podemos llevar adelante. De la experiencia del 2015 a 2019, una de las críticas o malestares que se generó es la poca participación que se le dio a la Unión Cívica Radical en el proceso de gobierno. ¿Creen que se aprendió de esa experiencia? Le pregunto a ambos, deben tener miradas distintas, asumo, pero ¿creen que se aprendió de eso y ya es otro el diálogo, incluso en la Cámara de Diputados de acá de la provincia, donde también iban por carriles separados o así se veía desde afuera? Te voy a hablar desde la Cámara de Diputados. Creo que tenemos una excelente relación, nos consultamos mucho, vamos a las comisiones visitando a la sesión con proyectos hablados, planificamos y elaboramos proyectos en conjunto. La verdad que tenemos muy buena relación y se destaca la buena comunión que hay. Sí, voy a sumar a eso. Primero dos cosas. La primera, que comparto que María Laura es una de las mujeres de la oposición, o por lo menos del PROC, que más trabaja y más estudia. No, 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 y más estudia, y más estudia. Estudia todos los proyectos, todo lo que se discute, lo estudia todo y es un halago que siempre te hago. En segundo lugar, me parece que sí, que esto que marca Laura es una tendencia real. No tenemos un interbloque, pero tenemos un diálogo muy fluido permanentemente de ida y vuelta sobre qué pensamos o qué opinamos sobre todos los temas que se discuten. Y respecto a lo que ocurrió en el periodo 2015-2019, creo que el propio presidente lo dijo cuando fue electo. No era un frente programático, era un frente electoral y bueno, en eso se sustentó. Uno podría hacer toda una reseña de lo que ocurrió o no ocurrió. Creo que hemos aprendido de eso y me parece que ni siquiera este bloque tiene las connotaciones que tenían los bloques anteriores en ese mismo periodo en la provincia de La Pampa. Ahora, Marcos, ¿se puede llegar a un acuerdo programático, como vos estás mencionando, cuando tienen, por ejemplo, un referente a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, como es Alfonsín Hijo, diciendo nosotros no tenemos nada que ver con el PRO? Digo, en ningún punto. No tenemos que salir juntos por el cambio. Bueno, a ver, yo creo que uno puede tener sus críticas respecto a los plazos que hace el partido. Pero también tenemos que ser respetuosos de las decisiones del partido, si no, no hay democracia que aguante. Digo, si yo voy a discutir a una convención y mi posición pierde, tengo que aceptar lo que dijo la mayoría, porque si no, soy intolerante con lo que dicen las mayorías y que eso nos convierte en antidemocráticos. No estoy sindicando con esto la posición de Ricardo Alfonsín, simplemente estoy diciendo que si tenemos que entablar una posición política, la tenemos que hacer en el respeto de los consensos y los disensos de las mayorías y las minorías. Ese tiene que ser el camino. Te voy a preguntar, Marco, de nuevo, a María Laura, ¿se la ve como posible precandidata a vicegobernadora con Martín Maquiera? ¿Y tu lugar? ¿Cuál va a ser en 2023? No, a ver, en principio yo soy un agradecido de las oportunidades que me ha dado el partido, y un agradecido también de mi espacio interno dentro del partido. Yo lo que me parece que hay que en este momento aportar a la construcción colectiva más que a las posiciones individuales. Si me necesitan en algún lado, por supuesto que ojalá mi experiencia le permita ser útil al frente y al partido, pero no me encuentro hoy ubicado específicamente en ningún espacio de representación. Pero, digo, viste, desarrollando una tarea legislativa, ¿te gustaría ocupar más un cargo legislativo, ejecutivo? En realidad uno... ¿Estar en otro espacio de participación? Digo, que también es válido. Uno se prepara, entiendo, digo, los lugares en los que he estado han sido todos legislativos. También hemos adquirido una gran experiencia respecto a lo ejecutivo, no provincial, pero sí municipal. Y me parece que hay una frase que se usa mucho, todo monaguillo quiere ser papa, bueno, en este caso todo el que estuvo o en algún lugar quiere llegar a ser intendente, pues no debe haber mayor honor que ser intendente de tu localidad. Quería consultarles a ambos qué visión tienen del presupuesto 2023 que se está tratando en la Cámara de Diputados Provincial. Digo, va a ser también un eje seguramente de la campaña en el peronismo, pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes? Bueno, nosotros venimos diciendo desde la gestión, desde el primer día de gestión, que todos los presupuestos que llegan a la Cámara en realidad es un melange de cosas que te van desde una expropiación de un bien inmueble hasta la modificación del consejo profesional. O sea, un presupuesto tiene que venir con temas dedicados solamente al presupuesto, no tiene que estar contaminado de cuestiones que no son acordes al mismo porque vos estás faltando a una de las características que tiene el presupuesto que es la exclusividad. Realmente hoy tuvimos la presencia del ministro Franco y lo que uno ve es que es el mismo presupuesto todos los años, el mismo dibujo que se hace y hay mucho, quizás, desconocimiento por parte de los mismos funcionarios de qué tienen en el presupuesto. Bueno, la verdad que desde nuestro punto de vista somos muy críticos al respecto. Creo que has dado la tecla en tu pregunta respecto a si va a ser funcional o no a los intereses del partido de gobierno del próximo presupuesto. Me parece que, adhiero a lo que dice Laura, presentan generalmente, históricamente, una ley ómnibus donde hay de todo aparte del presupuesto. Pero más allá de eso, creo que es un presupuesto que lo han sostenido a partir de falacias. Todo lo que han venido diciendo todos los ministros que han pasado están sustentados en falacias. Voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. El ministro de Seguridad dijo que su cartera había crecido un 164%, un 194%. Claro, ¿qué es lo que hizo? El año pasado tenía 7.000 millones, ahora tenemos 14.000 millones. En realidad está mal. No es que tiene un 194%, sino que casi tiene un 100% lo duplicó. Pero esa comparativa es una comparativa ilógica y real que la alimentan para poder decir cuánto crecen los presupuestos en determinadas áreas. En realidad lo que hay que hacer es sumar todas las jurisdicciones que suman el 100%, cuánto impacta cada uno. Educación en este presupuesto impacta un 22% sobre el total de las jurisdicciones. Haciendo un 20% seguridad, en este un 3,5%. Es decir, que ese 3,5% el año pasado era de un 4,21% sobre un presupuesto total de 400.000 millones, se perdió 2.800 millones. Y si lo comparamos con el que tenía en el 2020, que era 6 puntos porcentuales lo que impactaba a la seguridad, se perdió casi 9.000 millones. Entonces, digo, uno puede dar un discurso diciendo cómo van aumentando los presupuestos comparativamente sin tener en cuenta si hay inflación o no hay inflación, si hay más obra o menos obra. Pero la realidad es que si nosotros, cualquiera le pregunto dónde pondría el acento en un presupuesto, yo creo que vamos a coincidir todos que en educación, todos pondríamos el eje en educación y diríamos en educación vamos a poner la mayor inversión del Estado. Hoy, educación es el 22% y moneda por ciento su impacto global. En el 2020 era casi del 25%. Es decir, que si aplicáramos el coeficiente del 25% sobre los 400.000 millones, estaríamos hablando de casi 100.000 millones de pesos anuales para educación. Se están perdiendo más de 10.000 millones con el presupuesto actual de la educación. Y la explicación oficial que hubo sobre, no, lo que pasa es que hay otras partidas que crecen más, entonces porcentualmente hay una disminución, ¿cómo la toman ustedes? Nadie lo dice y de hecho no han asistido a las comisiones cuáles son los que elevan su presupuesto. ¿Qué jurisdicciones elevan su presupuesto? Hay algunas jurisdicciones que se han visto beneficiadas con este presupuesto, comparativamente con otros. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, asuntos municipales, que es una cartera que tiene mucha discrecionalidad. ¿Y ustedes, con este panorama, votan en contra en una sesión de este presupuesto? Mira, no lo hemos discutido todavía, pero me parece que, por más que hoy hubo un intento, por lo que me contaba Laura, me parece que no hay plafón hoy para acompañar un presupuesto de esta naturaleza, entendiendo que no, es una discusión política y hasta moral donde sobre qué áreas vamos a fortalecer y cuáles no. Yo creo que no se han fortalecido las áreas que pretendemos que se fortalezcan. Inclusive, teniendo un superávit, como se dice que se tiene, vos no te explicás cómo tenemos un índice de pobreza del que tenemos. O sea, estamos hablando de un 13% de índice de pobreza en el conglomerado de Santa Rosa, Toay, y tenemos un superávit. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo mal, me parece, ¿no? O sea, que para traducir, digo, lo que ustedes están diciendo es que, bueno, se está destinando mucho más dinero, ¿no? Muchas más partidas a lo que es asuntos municipales de cara al panorama electoral 2023. Sí, no lo vamos a sintetizar en una sola jurisdicción. Hay algunas jurisdicciones que se han visto beneficiadas y en realidad es la cuestión por la cual nos ubicamos donde nos ubicamos. Digo, yo creo que esto vamos a hacer en serio, no es una chicana. O sea, a cualquier persona que le pregunto si hay donde hay que invertir, me va a decir que en educación y creo que muchos me van a decir en salud y muchos me van a decir posiblemente en seguridad. Bueno, digo, veamos, nosotros analizamos, lo que yo siempre analizo es eso, cuánto se destina a cada cartera, a cada jurisdicción y que no sea inferior a lo que recibió años anteriores. Inclusive no hemos visto una articulación entre lo que es planificación y el presupuesto. Eso te lleva a que, digamos, no tengamos una visión real de lo que es el presupuesto. María Laura Marcos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a despedir, pero por supuesto antes quiero saludar a mi compañero, el periodista invitado, Lisandro Moreno. Muchísimas gracias. No, Cintia, gracias a vos por la invitación y bueno, cuando sea necesario aquí estaré para acompañar. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y de esta manera llegamos al final de Leña Savioli y nos vamos a volver a reencontrar el próximo miércoles a las 22 horas por la pantalla de la Televisión Cooperativa. Hasta entonces, hasta la próxima semana. Chau.